Muy bien, ¿cuál es el patente natural de la tierra? ¿Cuál es el patente natural de la tierra? ¿Han comido tacos de crema de pescado? ¿Cuál es el patente natural de la tierra? ¿Qué dijo el patente natural de la tierra? ¿Cuándo volveríamos? ¿Cuándo volveríamos? ¿Aquí lo podemos? ¿Aquí les hubieran se vendido a Tequeca? ¡Con el pote de los boletos! ¡Con el pote de los boletos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver si son los muertos! ¡Ja, ja, ja! ¿Se aducen de los boletos? No. ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no sea el pote de los boletos? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no vamos? ¡No. No, no! ¿Pero no? ¿Pero no? Gracias.